y me da mucho gusto compartir con ustedes a continuación esta entrevista a la que debemos poner atención recientemente hablábamos acerca de la obesidad en el país hemos estado hablando de una serie de padecimientos durante las últimas semanas por las los días de sensibilización de generar conciencia y hoy siendo el día mundial de la salud es oportuno hacer un balance de cómo estamos como población de algunas recomendaciones que son importantes tomar en cuenta y para ello está con nosotros el doctor Jorge de Jesús Rodríguez quien es un director nacional de atención primaria en la salud de la caja de seguro social doctor buen día bienvenido y buen día muchas gracias por la oportunidad sobre todo por el día hoy que se conmemora la celebración mundial de la salud este día tiene como objetivo el tomar conciencia principalmente de la importancia de la salud la salud como un derecho y no solamente como un derecho sino también como un deber no hay una responsabilidad en cada uno de los integrantes de la familia y de la comunidad para poder mantenernos sanos específicamente y poder ser mucho más productivos y tener un excelente bienestar hay retos importantes doctor rodríguez porque como le decía como decía hace un momento teníamos oportunidad de conocer cifras acerca de cómo está nuestra población hay un si yo no recuerdo si mal no recuerdo un 70 u 80 por ciento de la población con problemas de sobrepeso y así también pues desencadenan enfermedades como la hipertensión la diabetes y otras que es necesario hacer a nivel de salud pública para generar conciencia de que lo que comemos es lo que somos y así mismo es como vamos a estar pues como consecuencia bueno si en realidad panamá tiene un problema muy grande en cuanto a lo que es la parte de sobrepeso y obesidad la preocupación no es solamente la persona adulta sino también ya esto estamos viendo lo de la población infantil no principalmente en las escuelas ya se está viendo este tipo de situaciones que el problema de la obesidad infantil es que es mucho más difícil de manejar y a la larga entonces mucho más compleja cuando llega al adulto como tal no entonces aquí el punto radica en tratar de mantener un estilo de vida saludable principalmente no solamente lo que es la alimentación ya que obviamente la alimentación influye pero uno de los aspectos tiene que ver con lo que son las bebidas azucaradas esto estos aspectos son fundamentales es una lucha titánica que se está teniendo en este sentido no solamente con los que la producen sino también con obviamente los consumidores es mucho más fácil el hecho de que pedirlo agrandado o al final el refil y todas estas cosas entonces lo que no sabe lo que no saben la población es que cada vez que consumen este tipo de bebidas generalmente este exceso de azúcar se va transformando entonces en grasa y toda esa grasa se acumula específicamente a nivel abdominal o a nivel de la barriga y eso es casualmente la obesidad mucho más difícil de manejar específicamente ahora bien la acumulación de grasa en la barriga también es un sinónimo de sedentarismo o sea la persona que tiene llantas entre comillas es una persona que usualmente no es activa esto significa entonces que tienen que tratar de estar mucho menos tiempo en reposo y dedicarse mucho más a lo que es el movimiento es más cada vez que uno está sentado permanece en una situación en reposo y el cuerpo comienza a moverse eso significa que oye ya es tu cuerpo diciéndote lázaro levántate y anda porque tienes que comenzar a movilizarte principalmente entonces aquí vemos no solamente la parte de alimentación sino la actividad física pero también hay otros factores por ejemplo lo que es el sueño una persona que no duerme en la noche es una persona que a la larga va a tender a engordarse principalmente porque en el momento del desayuno que es otro aspecto generalmente como entonces comidas ricas en azúcar ricas en grasa porque eso es lo que el cuerpo le pide en ese momento por haber estado todo el tiempo despierto principalmente y otro aspecto importante también es si comen rápido en menos de 20 minutos se triplica la posibilidad de engordarse entonces uno el objetivo es tratar de comer lento demorar más o menos 20 minutos comiendo para así entonces lograr el cuerpo decir oye sabes que te saciaste ya no comas más etcétera pero en cambio si lo haces en menos tiempo al final no solamente vas a llenar sino vas a estarte sirviendo de más porque simple y sencillamente el cuerpo va a seguir pidiendo no entonces no es solamente la alimentación y la actividad física sino también el sueño también influye es de claro definitivamente y bueno hay una recomendación a la gente que ese cuerpo le pide azúcar a veces hay frutas también o sea se puede de alguna manera y hasta determinada hora pero doctor hablemos ahora desde el enfoque de la salud pública orientada yo he escuchado muchas personas decir lo que pasa que comer saludable es caro a ver yo tengo una respuesta para eso porque no es del todo cierto pero hay personas que tienen que elegir entre comer y ahorrar para un pasaje o para comprar tal cosa y eligen mal a la hora de comer eligen que si los embutidos quieren llenarse con los carbohidratos porque es lo que más les de pronto les genera esa sensación de que me llené pero hay una realidad también en cuanto a un denominador común de nuestra población en particular esto determinaría un elemento importante bueno definitivamente la parte económica influye mucho no no vamos a negar el hecho de que generalmente las comidas saludables tienden a tener un poco más esto costosas en ese sentido pero es por el hecho de que tratan por ejemplo de comer de repente fresas y no estamos en temporada de fresas o de repente quieren comer esto melón y en realidad estamos en temporada de mango entonces son aspectos que uno tiene que también saber elegir la comida de la temporada para que a la larga entonces salga mucho más económica y no es nada más este tipo de productos como por ejemplo los vegetales las legumbres y las frutas sino también los productos lácteos o los productos como el huevo no que también son muy ricos en nutrientes y en proteínas y te va a dar una comida mucho más saludable en este sentido no principalmente para doctor quien le enseña a nuestra población a comer yo aprendí grandes a comer o sea nunca nadie me dijo tienes que comer esta porción de proteína con esta de carbohidratos y tener los vegetales y demás la gente está comiendo o sea a ver hay un una frase que decían comemos para vivir o vivimos para comer y parece que la gente está viviendo para comer si definitivamente es un problema muy grande esto viene desde la familia porque ahí es donde uno aprende todos los diferentes tipos de costumbres principalmente y hábitos no si ya desde la familia están acostumbrados a comer rico en en frituras ricos en embutidos mucha cantidad de carbohidratos por ejemplo bastante arroz entre otras cosas los dulces etcétera etcétera ya cuando la persona esté mucho más adulta le va a ser mucho más difícil tratar de dejar esto entonces eso se aprende en familia definitivamente hay que aprender también a hacer correctamente lo que son las compras en los supermercados como tal uno tiene que tratar de dentro de lo posible lograr entender lo que son los etiquetados las etiquetas nutricionales para comprender cuál es el valor nutricional de lo que uno está comprando entre otros aspectos porque yo le puedo decir a un hipertenso que no que tiene que comer bajo en sal y él nada más va a pensar en sal de cocina pero no es lo único que tiene sal por ejemplo los embutidos las pizzas lo que son las sopas chinas o sea todos estos productos van a tener sal entonces ahí es donde está la parte de simple y sencillamente tratar de comprender y conocer un poco más cómo uno debe comer en este sentido y uno tiene que empoderarse en el conocimiento eso es lo que uno tiene que buscar definitivamente doctor sería interesante ver las consultas de nutricionistas llenas y no las de aquellas personas que van a atenderse por el tema de sobrepeso por hipertensión o sea sin querer quitarle el trabajo a los especialistas pero hay una población que está acudiendo sobre todo a reaccionar sobre las enfermedades y no es consciente de la prevención y ahí sería interesante doctor el poder enviar también ese mensaje a la parte regente de la salud del país que es necesario también hacer campañas para enseñar por ejemplo a la gente a contar en calorías a saber qué voy a comer a saber que la medida de mi cintura me está determinando que tengo propensidad o un riesgo a sufrir enfermedades cardiovasculares o a tener un infarto inclusive claro el reto el reto está en dejar de enfocarnos en las enfermedades y enfocarnos en la salud principalmente y eso es lo que casualmente hoy se quiere tratar de conmemorar y recordar no de que la salud es lo más importante y de que definitivamente si tú estás sano y saludable al final vas a tener un mejor bienestar y por ende eso eso se resume en el hecho de que no vas a tener enfermedades principalmente pero el problema está que todo el mundo está acostumbrado a enfocarnos en enfermedades en problemas y a la larga entonces uno no sabe cómo en esto tratar de disminuirlo porque a la larga si me enfoco en la imagen de enfermedades es un sinnúmero de enfermedades que existen pero si me enfoco por ejemplo en estilos de vida saludable en hábitos en lo que es el autocuidado de la salud eso me va a redundar en un sinnúmero de beneficios para evitar casualmente todo este sinnúmero de enfermedades que probablemente pueda quejar en algún momento pero definitivamente que voy a evitar debido a estos factores protectores gracias doctor rodríguez por esta conversación por de más interesante en el día mundial de la salud llevar este mensaje hay que hay que generar conciencia a nuestra población porque ese porcentaje de adultos que pues tienen estos problemas de salud está enseñando a los niños y usted decía también es más difícil todavía reaccionar ante las enfermedades de este tipo en los niños doctor muchas gracias buen día gracias ocho cinco minutos de la mañana momento de nuestra siguiente pausa al regresar hay mucho más que contarles quédese con nosotros valособio de nawet ORGANE DE! 3 3